Las circunstancias del accidente nunca fueron esclarecidas. Las autoridades declararon que el avión se estrelló contra la montaña, pero hay testigos que aseguran que el avión estalló en pleno vuelo. Aunque la versión oficial declaró que su muerte fue accidental, muchos piensan que fue asesinado. Están convencidos que la CIA fue responsable. Estoy convencido que la CIA asesinó a Torrijos. Lo sé muy bien porque trabajé con él. Y lo mataron precisamente en el momento en que Torrijos ejercía una gran influencia en toda América Central, sobre todo en los movimientos revolucionarios. Mataron a Torrijos porque él representaba la solución política al problema centroamericano.